Amigos bienvenidos a esta edición especial de Combo News Si desde Nueva York estamos en Times Square con una temperatura cerca de los 0 grados Y hoy estamos aquí porque vine a hacer una entrevista para hacer uno de los close ups que tanto les gusta Pero no nos podíamos olvidar esta semana de hacer Combo News Así que arrancamos Se dieron a conocer las primeras imágenes, el primer trailer de las aventuras inspiradas Digamos que en el universo de Clark Kent O más bien debería decir Carl L. Krypton, el primer trailer Ahí está la fecha de estreno para que no se la pierdan Oigan una noticia que está media pinza, no me gusta darla pero es lo que se está dando a conocer Ahora está de moda aquí en Estados Unidos de acusar a todo mundo de acoso sexual Y ahora al que le tocó fue a Stan Lee Stan Lee se agrega a la lista de todos los que han estado siendo acusados de tener comportamientos sexuales inadecuados Y fue acusado de exigirles a algunas enfermeras que les hicieran favorcitos sexuales Como se les dije lamentablemente este es un tema recurrente últimamente los últimos meses Y se trata de la palabra de las personas que acusan contra la palabra del acusado El señor tiene 95 años y a esta edad tiene que enfrentar estas acusaciones Esperemos que las cosas se resuelvan de una u otra forma lo más pronto posible Si es culpable pues bueno ni modo tendrá que pagar Y si no que lo dejen de pasar Todo el mundo está esperando a mitad del año la película de los Vengadores 3 Llamada Infinity War Con esto será digamos la antesala para que se acabe la fase 4 de Marvel Y para que se acaben los contratos de muchos superhéroes A estos actores que están saliendo en tu pantalla se les acaba el contrato con Marvel, con Disney Para seguir haciendo las películas Y esto viene a colación porque hace algunas horas, hace algunos días Terminaron de grabar, de filmar la película de Avengers 4 Si, la que sigue después de los eventos de Infinity War La que se va a estrenar hasta el año que entra Ya no tienen contrato, ya no tienen compromiso laboral todos estos actores Pero se le preguntó a Chris Hemsworth que interpreta a Thor Que si a él le gustaría continuar A lo que dijo que si Lo cual nos dice y nos hace pensar que Thor no morirá en el universo cinematográfico de Marvel Él quiere seguir chambeando Lo logrará Lo veremos próximamente Este fin de semana también se llevaron a cabo la nueva entrega de los Globos de Oro Aquí están los principales ganadores ¿Quiénes parecido están de acuerdo con estos resultados? Déjenme decirles que entre las cosas que sobresalió fue como interrumpió James Franco Al personaje real que él interpreta en la película por la cual ganó el Globo de Oro como mejor actor No lo dejó hablar Finalmente el que había ganado era James Franco Hubo mucha polémica acerca de si le dio de haberle dado el micrófono o no El punto es que esto es lo que pasó Y otro que también causó un gran revuelo fue Guillermo del Toro Nuestro maestro, nuestro orgullo Sí, ganó como mejor director Eso digamos que le abre un poquito el camino para perfilarse como mejor director Para ganar el Oscar ¿Quién sabe si lo logra? Sería el tercer mexicano que lo lograría Estaría buenísimo Pero en este emotivo mensaje en el que le da como tributo y agradecimiento a los monstruos También sabe toda una muy buena puntada Porque cuando alguna persona gana alguno de estos premios Resulta que si se está tardando mucho le avientan la música de fondo así como para que ya se calle Y le dice ¡Eh, eh, eh! Me tocó 25 años llegar a este momento, a este lugar Déme chance de despedirme Déme chance de agradecer lo que necesita Todo el mundo lo aplaudió Y lo dejaron terminar Si de alguien estaba enamorado cuando era un adolescente Era de Lindsay Lohan Porque se veía así Así es Sí En Mean Girls y en Herbie estaba preciosa Después se vio así Y ya como que se me salió del corazón, ¿no? El punto es que Lindsay Lohan no tiene mucha chamba que digamos Y se ve toda la buena puntada este mes de semana De estarle echando unos tuitazos a Josh Whedon Buscando algunos retuits ¿Para qué? Para autopostularse como la nueva Batichica Porque ustedes saben que Josh Whedon está preparando una película de Batichica, ¿verdad? Pues Lindsay Lohan dijo Yo quiero ser ¿Quién sabe si lo logre? Josh Whedon de hecho ha dicho el director Que no quiere ninguna actriz conocida, ninguna estrella Quiere una persona que sepa actuar Que le dé vida al personaje Y que el personaje no se vea opacado por la historia de alguna actriz conocida La veo muy difícil Lindsay, pero échale ganas Oigan, y este fin de año se dio a conocer Que Fox fue comprado, una gran parte de Fox Incluido la parte de Marvel Fue comprado y adquirido por Disney Así que abre la posibilidad para que los X-Men y los Avengers convivan próximamente Eso ya se lo preguntaron a uno de los productores de Fox Y dijo, yo sí estoy como súper preparado Y estoy con la mejor disposición para hacer historias crossover En donde los cuatro fantásticos, los X-Men y los Vengadores se unan Y esto viene en contexto porque resulta que en la Comic Con pasada Se anunció una probable película de Doctor Doom Y con esta adquisición, pues dice, bueno, ¿qué va a pasar? El director, el encargado de este proyecto de Doom Ha dicho que no le han informado nada Que los planes siguen hasta ahorita corriendo normalmente Pero sabemos que poco a poco se va a apoderar Y van a tomar la rienda de los señores de Disney De todo lo que tiene que ver con Fox Sin embargo, yo les podría asegurar Yo les podría adelantar Que el hecho de que Disney tenga un criterio bastante amplio Va a ser una constante Va a dejar trabajado la parte de Fox No se van a acabar las películas calcificación C No se va a censurar a Deadpool Si no, va a actuar como una ramificación de la empresa Simplemente Porque como ustedes sabían que ESPN es parte de Disney No por eso, Mickey Mouse conduce el noticiero de deportes Los dejan trabajar y así creo que va a pasar con Fox La parte nueva de Fox se va a llamar New Fox Así es como se le va a conocer a la sección adquirida por Disney Para llevar a cabo otros proyectos Nuevo trailer de la serie de Netflix Llamada Altern Carbon Si, protagonizada por nuestra paisana Marta Higareda Esta es una serie que se filmó en Canadá Que es producción internacional No es una serie mexicana Está totalmente hablada en inglés Ya se los habíamos adelantado en otros videos Pero aquí están las primeras imágenes Bien, los héroes de Netflix Que además avetaron otro trailer de una película Que va a estar bastante, bastante divertida Chequen esto Se ve buena, se ve interesante Y bueno, si hay que rescatar a Shaggy También podrían contar conmigo ¿Qué estás haciendo ahí? Oh, gracias a Dios ¡F*** a ti, copa! ¿Qué diablos estás haciendo? Están aquí para ayudarnos ¿Qué pasó a ti? ¿Vieron otra película de comedia? Se estrenó otro trailer Se llama Blockers Y habla sobre la aventura de unos papás De unos padres de familia Para tratar de evitar Que sus hijas pierdan la virginidad En la noche de graduación ¿Qué pasó a una planta? En Teenage Emoji Emoji es dices ¿Qué pasó a la venta? Todos los emojis tienen un significado secreto Así que como, árboles son árboles Y esta cosa es ¡YAS QUE! ¡Qué bonito es los bonitos! y Billy Mann, John Spira y compañía tendrán en sus hombros todo el paquete de comedia de esta movie esta es la fecha de estreno ahora vayamos con la ciencia ficción otro trailer que se estrenó es de Natalie Portman la película Annihilation esta interesante el director de esta película es el que hizo Ex Machina una película que digamos que no fue estrenada por lo menos en México de forma masiva pero en otras partes del mundo se ganó el respeto de muchas personas esa película a mi me fascinó si no lo han visto echenle un ojo pero este mismo brother ese que se aventó esta película donde Natalie Portman pues interpreta a una chica que no solamente es brillante también tiene muchos calzones carga metralleta y se defiende con todo de estas nuevas criaturas que encontrará en este nuevo mundo en el cual entras y se dice que jamás regresas fecha de estreno aquí está y si queremos ver una película de acción también les recomiendo este trailer que salió donde aparecen dos míticas leyendas de los madrazos pero con estilos muy diferentes uno es Mike Tyson y el otro es Jean-Claude Van Damme ellas se convierten en los mentores de este nuevo peleador me veo bastante interesante con dos leyendas ahí metidas madrazos simplemente madrazos adrenalina para los que les guste la acción ahí está muchachos la fecha de estreno por lo menos aquí en Estados Unidos ya nos vamos no sin antes darles algún regalito que tenemos que está saliendo en su pantalla en este momento y si se quieren llevar ustedes se tienen que meter al Facebook social de estos combos y participar en la trivia que va a salir durante la semana para que se la lleven a su casa mientras tanto vámonos que aquí espanta yo soy Alex Montiel pasen la chida suscríbanse compartan este video vean todo el contenido que tenemos anécdotarios close ups debates y todo para ti estaba arrancando el 2018 nos vemos en el cine bye